Quiero entrar a un detalle también muy puntual. Estabas hablando del posteo, de la cantidad de contenido que estás subiendo. ¿Podrías decirme más o menos cuántas historias estás subiendo por día? ¿Cuántos posteos estás compartiendo por día? Mira, procuro hacer al menos, así, al menos por más un poste, una diaria, dos diarias es lo que estoy haciendo. Y procuro hacerla, por ejemplo, a las de doce y media de la tarde a tres de la tarde en ese horario, porque es la hora que acá en México acostumbramos comer. Y después, entre las siete y las nueve de la noche, hacer un segundo posteo o una segunda historia, para que en ese momento, cuando toda la gente está conectada o está buscando opciones que comer o que cenar, nos encuentren, ¿no? Porque ahorita hay tanta oferta y tantos posteos, que si yo hago un posteo, no sé, a las nueve de la mañana, a las siete de la mañana, me lo dijo ver, o sea, a lo mejor te ven en la mañana, pero para la una de la tarde que tengan hambre ya se les olvidó, ¿no? Entonces, he procurado mucho estar en el momento que la gente tiene hambre, vamos a ponerlo así, ¿no? Si fuera el caso de un restaurante, pues a lo mejor posteara entre las siete y las nueve de la mañana, si fueran desayunos, porque a esa hora la gente está buscando que desayunar. En nuestro caso, que somos comida-cena, sí procuro mucho esa parte y creo que nos ha funcionado bastante, más que nada para el tema de lograr la venta, no tanto de que nos vean, sino de cerrar esa venta. Y te lo digo porque ya hemos tenido varias experiencias en las cuales yo subo un posteo a las siete de la tarde y a las siete y media, ocho, me están preguntando por el menú, y a las ocho, quince, ya estamos mandando el pedido con el cliente, ¿no? Se le da ese seguimiento y se logra la venta. Entonces, creo que es lo que todos buscamos, entender. Muy buenos tips. Joel, hablaste también de los estados de WhatsApp. ¿Cómo utilizas WhatsApp para trabajarlo? Tenemos WhatsApp Business directamente de las dos sucursales, por separado, y de eso sí, mis cajeras, las chicas que están en atención a clientes son las que están atendiéndolo, pero sí, yo todos los días les tengo pedido que hagan, que suban estados de WhatsApp igual para que la gente los esté viendo, ¿no? Estar ahí presentes. Tienen un límite de tres minutos, estarle al cliente a partir de que entra un WhatsApp, o sea, casi, casi traen el teléfono en la bolsa, como si fuera el personal de ellos, para que estén atendiendo a las quejas, ¿no? Y ahorita estoy procurando mucho, estoy trabajando en el tema de que si mandamos un pedido, si nos piden por WhatsApp, o sea, estamos buscando generar el pedido por WhatsApp para entablar una conversación de decir, ya salió tu pizza al horno, ya salió en este momento para tu casa, en cinco meses está contigo, lo que hacen las plataformas de delivery a través de la app. Nosotros no tenemos un app, pero sí tenemos el WhatsApp, ¿no? Entonces la gente lo agradece decirle, ya salió tu pizza, ya va en camino. ¡Ay, qué buena onda! La espero. Entonces la gente ya sabe que ya salió su pizza y que ya va en camino, ¿no? Incluso nos esperamos 15, 20 minutos y le mandamos un WhatsApp, ¿qué te pareció? ¿Cómo llegó tu pedido? Un servicio post-venta para, una, obtener una retroalimentación de cómo llegó, y dos, como estamos obteniendo muchos clientes nuevos, también tener esa parte de saber si llegó el producto como esperaban, si está bien presentado, si llegó calientito, si cumplimos la promesa que le hicimos de entregarle un producto como prestado, y nos ha funcionado bastante. Hoy te hemos estado creciendo de buena manera nuestra base de datos de WhatsApp Business principalmente. Y aparte la gente se ríe porque, la gente se ríe con nosotros porque tratamos de usar stickers, tratamos de usar memes, cosas así, que es como que se sienten más en confianza, ¿no? Sabes que estás hablando con una persona y no estás hablando con un bot que te está contestando las preguntas que te le estás haciendo, ¿no? Te recomienda mucho crear tus propios stickers, más si tienes un personaje, a ti le encantan a las personas. Sí, no tengo un personaje, pero sí tienes varios stickers ya de nosotros, de logo, de la cerveza, de todo, entonces por eso la gente se ríe. Buenísimo.